Música Bueno, me llamo Carlos voy a cantar La Vida Espagada de Carlos Cano y quiero felicitar a mi compañero que me ha estado haciendo pasar un rato genial ¿vale? y sobre todo se le voy a dedicar a la culpable de que más me quiero este embolado increíble pero bueno que disfrutéis no soy tan serio normalmente no soy tan serio pero Carlos que no te lo puedes permitir sí, gracias a mí gracias a todos Música 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 Música